Música Hola amigos, bienvenidos a este video Hoy les voy a hablar de que forro o protección comprar para su nuevo iPhone Si están pensando en comprar un iPhone o si ya lo han comprado Inmediatamente después de hacer esto van a pensar en como puedo protegerlo El iPhone tiene una pantalla muy hermosa, muy grande Pero eso también causa que sea un poco más sensible a rayones o también a fracturas en caídas Lo primero que tienen que pensar es que tipo de protección le quieren dar Si le quieren dar un poco de protección o mucha protección En mi caso yo busqué en todas las tierras de internet, especialmente en Amazon, en Ebay Y en Target, Walmart y todos los negocios Conseguí algunos que me gustaron, otros que no Cuando fui a la tienda Apple había una pared completa de forros Pero la verdad no me atrayeron mucho Y al mismo tiempo el precio era bastante alto Entre 20 o 40 dólares para un forro Y no me parece justificado gastar tanto dinero en simple pedazo de plástico o de protección Por lo que les recomiendo buscar en otros sitios y no ir a la tienda Apple Aunque pueden ir a la tienda Apple para ver los modelos y los tipos de forros que a ustedes más les gusten Y de ahí ir al internet y poder comprarlos Ahora bien, como les dije yo escogí un forro suave de silicona Y al final me terminé, después de ver docenas de forros en internet por una semana como ya había dicho Escogí el Amazon Basics Silicon Cover O el cobertura de silicona de Amazon Que se llama Amazon Basics Y aquí lo pueden ver en blanco y negro Es muy bonito Cubre el teléfono y lo protege Y yo creo que le da una protección bastante buena Básica para rayones en la parte de atrás Y en la parte de adelante también un poco de protección de caídas Pueden ver que aquí hay una pequeña sobresale aquí Así que si el teléfono se cae Cae y se apoya aquí en las dos barandas del forro Claro, no es una protección muy muy buena Pero es bastante buena para ser básica También pueden ver que este es uno de los pocos forros Que son extremadamente fáciles de quitar y poner Pueden ver que aquí yo se lo puedo quitar en segundos Y al mismo tiempo se lo puedo poner también en segundos Simplemente se pone aquí También hay un defecto de estos forros Bueno, no de manera defecto sino desventaja Es que tienden a acumular polvo Pero si se ponen a pensar Ese polvo es el mismo polvo que acumularía el teléfono sin el forro Así que es mejor que lo tenga y que lo proteja al mismo tiempo También el forro como podrán ver Tiene unas aberturas aquí Dejando los botones de volumen El mute y el poder Y también el auricular Los deja expuestos Así que es muy fácil ponerlos y quitarlos Y también lo que más me gusta es el diseño Bueno, el diseño de este cubierto de silicona Es muy bonito Forma un diseño circular Que cuando usted lo toca Le da un buen agarre al teléfono Sin causar ninguna molestia También este círculo o hueco que hay en el centro Que permite ver el logo del teléfono original Y un buen tamaño de apertura para la cámara Y el flash He tomado muchas fotos con el flash Y no ha salido ninguna imperfección O no ha interferido el forro en absoluto con las fotos Así que es muy bueno Ahora, finalmente lo único que puede tener quizás de desventaja Es que debido a que tiene Una abertura bastante grande aquí del lado También eso hace que el forro no sea tan rígido En el lado izquierdo No sé si lo pueden ver Pero no es perfectamente derecho aquí Pero es una cosa casi imperceptible Pero me parece que debo mencionarla En caso de que ustedes sean muy meticulosos como soy yo Aunque con todo deuda que yo soy tan meticuloso No me parece que sea importante Y decidí conservar el forro Y me parece que es el mejor que hay en el mercado Por su diseño Por su accesibilidad de los botones del iPhone Porque deja el logo del iPhone visible Y también por su precio En el sitio de Amazon Amazon.com lo pueden conseguir por 10 dólares Y la verdad que no hay ningún forro de silicón Que sea tan barato como este Y que tenga todas estas funciones Bueno, muchas gracias por ver este video Por favor suscríbanse Y un saludo